¿Tú crees que un día de estos podríamos ir a tomar un café o a cenar? Para conversar de política. ¿Qué va a ser de política? Intercambiar ideas. A lo mejor me puedes dar una secuencia en tu programa. Para un segmento de humor, yo podría comenzar de cero. Ningún problema, de verdad que ningún problema. Bienvenidos todos, ocurre ahora, cuando quieran en su casa. ¿Pero el café irían todos? No, 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 el café depende de dónde.